¿Qué es la naturaleza generosa? La representación del municipio, autoridades de la Dirección de Turismo de Zapala, de autoridades de la Policía Provincial, del Ejército Nacional, de la Dirección Provincial de Minería y del Servicio de Geología, del Cuerpo Provincial de Guardafaunas, del Museo Olsacher, la Biblioteca El Ordi, la empresa Loma Negra, los pobladores vecinos de la Comunidad Zapata, de la AFR Macho Negro, vecinos, el lonco de la Comunidad Zapata, el señor Rubén Huanque, personal del área protegida del Parque Nacional Laguna Blanca, representado en los departamentos de guardaparques y de ICE, conservación y uso público, administración, mesas de entradas y unidad de intendencia. A su vez, medios de prensa, radio nacional y medios locales. Buenos días para todos. Hoy, miércoles 31 de mayo, nos encontramos reunidos aquí, al pie de la majestuosa Sierra del Chachil, para conmemorar y celebrar los 77 años de creación del Parque Nacional Laguna Blanca, en esta escuela, que es la Escuela Número 217, Vista del Chachil, paraje en IRECO, Departamento Zapala, a quien también le agradecemos a los docentes, a las autoridades, al director, al señor Mario Ledia, docentes, no docentes, al cuerpo de alumnos que trabajan en esta escuela. Para ello, con sumo respeto y un cálido aplauso, nos disponemos a recibir nuestras banderas de ceremonia, que serán portadas por los siguientes estudiantes, docentes y personal del Parque. La bandera nacional de la Escuela Albergue, número 217, está portada por la banderada Valeria Hernández, y escoltada por primera escolta, el alumno Sebastián Llanes, y segundo alumno, Joaquín Pichún, acompañados por la docente Claudia Matzer. Los recibimos a la bandera de la Escuela. ¡Gracias! 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 A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino, y a su término, las del himno de la provincia del Neuquén. En la provincia del Barroco la ¡Gracias! 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 País, País Te busqué País, País Te busqué A todos ya los he saludado a cada uno Pero quería repetir mi saludo Especialmente a las autoridades A los vecinos Mario Al equipo docente A todos y cada uno de ustedes por estar acompañándonos Sé que es un esfuerzo venir hasta acá Así que yo la reconozco Y en esta salutación Felicitarlos también Porque es el cumpleaños de todos Y cuando digo de todos Me refiero absolutamente de todos Pobladores, vecinos El equipo del Parque Nacional Las autoridades presentes Las que nos acompañan a la distancia Creo que todos somos partícipes activos De la historia del Parque Nacional Aún en la Naca Cada uno desde su lugar va dejando una huella Y esta es la forma en que tenemos de aportar De construir desde nuestro lugar Cada vez que hay una celebración Generalmente hacemos Una unidad retrospectiva A todo lo que nos ha pasado Es como la oportunidad propicia Para empezar a reflexionar con sabiduría Sobre la historia del parque Sobre todo lo que pasó hasta aquí Todo lo que estuvimos viviendo Y con la intensidad que vivimos estos meses Desde que estoy acompañándolos Pero por otro lado También es una oportunidad indicada Para empezar a mirar hacia el futuro Para empezar a proyectarnos A ver más allá A ver qué nos espera No cumplimos pocos años 77 no son pocos Estamos casi cerca Valga la redundancia de los 80, ¿no? Y es que es un mérito para reconocer En un área protegida 1940 empezó la historia Con la Reserva de la Ciudad Y nuestra institución Desde ahí Empezó a consolidarse Y cada vez más sólida Y esta solidez se debe No solamente Al compromiso Del equipo de trabajo Del trabajo diario Y del esfuerzo que pone Sino también De la comunidad Que vio nacer y crecer al parque Y creo que este es un compromiso compartido Tanto de la comunidad Y de las autoridades Como del equipo de trabajo Estoy convencida Y siempre lo repito De que el trabajo en equipo Logra mejores resultados Es la forma De llegar Por otro lado También podemos reconocer Estos hitos Que cumplen roles importantes En el desarrollo De la historia del parque Y que están llamados A construir Y a constituirse Como ejes De la historia institucional Del Parque Nacional Laguna Blanca Este parque Que enhorabuena Está representado Por todos ustedes Y por la dedicación Que todos ponen Hoy Desde mi tarea de conducción Me toca simplemente Invitarlos A que nos reconozcamos En este pasado En la historia del parque Como partícipes Activos Como actores Trascendentales Que nos proyectemos Hacia el futuro Y sigamos trabajando Incansablemente En este desafío Que es conservar Lo tangible Y lo intangible Del Parque Nacional Laguna Blanca Muchas gracias A continuación Invitamos Para el señor Director De la escuela Albergue 217 Docente Mario Buenos días A todos En primer lugar Agradecer Agradecer A todos Los que han venido De distintas partes A visitarnos A ser parte De esta celebración De este cumpleaños Importantísimo Que es para el Parque Nacional Laguna Blanca 77 años No es poca cosa No son pocos años Son muchos Y bueno Gracias a todas Las personas Que de alguna manera Están representando A instituciones De Zapala A instituciones De acá De la comunidad De las comunidades Aledañas Muchísimas gracias A todos Gracias Al personal Que tengo a cargo A los docentes Que se han preocupado Y se han esmerado A punto con los chicos En ornamentar La escuela En ornamentar Este salón Que ha quedado muy bello Todos los trabajitos Que han hecho Están espectaculares Después lo pueden apreciar Con un poco más De detenimiento Es un trabajo Muy lindo Así que agradecidos A ellos A los chicos Al resto del personal Que está trabajando Desperadamente Ahí para Para delentarnos Con algo rico En un rato Y bueno Agradecer Agradecer al parque La función del parque No es Tan simple Como decimos Que es un parque Es un lugar Donde Donde se cuida La naturaleza Los animales Las plantas Y es un lugar Donde es para ir a ver Y no se puede tocar nada No se puede hacer nada Y nada más No es tan así La función del parque Es mucho más amplia Más allá Más allá de lo que es El cuidado La conservación La preservación De todo lo que es La biodiversidad Medio ambiente Tiene muchas otras Actividades más Dentro de esas Está la parte De la educación Con la que venimos Trabajando Hace muchísimos años Esta escuela Viene trabajando En el parque Hace muchos años Hace más de 10 años 15 años Que venimos trabajando La parte educativa Ellos vienen Nos visitan Nos traen información Hacemos talleres Nosotros vamos a visitar El parque Así que hace Hace muchos años Que se ha creado Un vínculo Después del parque Y es muy lindo Es muy lindo Muy grato Gracias a la relación Que tenemos con parque Desde hace años Desde hace varios años Como dije Más de 15 años Hemos obtenido Ciertos beneficios Todo lo que tiene que ver Con la parte digital El acercamiento De la escuela A esta revolución digital Acercar a la escuela A la comunidad Todo lo que tiene que ver Con internet Es un proyecto Que formó parte En su momento Parques y escuelas Y fue muy lindo Y todavía tratamos De seguirlo cuidando Y seguir trabajando En ese proyecto Otro proyecto más Escuelas más Donde se consiguió A través de parques Estos de parques Todo lo que era La televisión De DirecTV Y trabajo con docentes A través de la televisión Así que agradecidos No queda más Que agradecimiento Al Parque Nacional A toda la gente Que no son Dos o tres Son un montón de gente Cada uno Con su función Agradecidos Por hacernos parte De esta celebración Que es muy importante Para ellos Y muy importante También para nosotros Y agradecidos A toda la gente Que hoy en día Hoy nos ha venido A visitar Y a festejar Este cumpleaños Todos los cumpleaños Nos gusta que Vengan mucha gente A nuestros cumpleaños Que nos hagan Algún mimo Que nos saluden Si le dan un regalito Está bien Pero si no Con que vengan Y sean partícipes De una fiesta Nos halaga muchísimo Así que Gracias a todos Por compartir esto Que es muy importante Para nosotros Muchas gracias Aplausos